¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Germana! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 fans. ¡Guaya! ¡Gracias! De sus cadenas a S. ¡Revali! Vale, vale. ¡Es mi turno! ¡Revali! ¡Vale, vale! ¡Sí! ¡Guardia! ¡Sí! ¡Link! ¡Suscríbete! ¡Guardia! ¡Sataki! ¡Gracias! Creo que... ¡Mipa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hurra! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es mi turno! ¡Venga! ¡Explosión, ahora! ¡Explosión, ahora! ¡Es mi turno! 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 ¡Como en tu postre! ¡Sniper! ¡Explosión ahora! ¡Paso que voy! ¡Explosión ahora! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Supre de esta! ¡Supre de esta! ¡Ha! ¡Ha! ¡Que está! ¡Ha! ¡Explosión! ¡Ahora! ¡Revali! ¡Vale, vale! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué mala suerte! Una victoria más en mi haber. ¡Toma! ¡El golpe de gracia! ¡No! ¡Vale, Tato! ¡Ay, Tato! ¡Lo que hay que ovanta! ¡Qué arna todo! ¡Ay, Vaya, Tato! ¡Tario! ¡Ajá! ¡Sigo tanto que era! ¡Soy igual! ¡Se acabó! ¡Qué harta tono! ¡Se acabó! ¡Increíble! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Sorbiérciones sonidas! ¡No! ¡Sorbiérciones sonidas con la % o no! ¡ien! ¡Hurra! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Explosión! ¡Ahora! ¡Lo dejo! ¡Otra vez! ¡Revali! ¡Vale, vale! ¡Ling! ¡Kan! 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 ¡Gracias! ¡Lo tomaré! ¡Alga eso! ¡Explosión! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Eso! ¡Revali! ¡Vale, vale! ¡Daruk! ¡Yo me ocupo! ¡Tiene buena vida! ¡Amacla! ¡Por acá! ¡Que me fallan las fuerzas! ¡Sacad! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acabó! ¡Aprendé del maestro! ¡No tendré piedad! ¡Daruk! ¡Yo me ocupo! ¡Zahal! ¡No tendré piedad! ¡Arendé del maestro! ¡Vamos! ¡No tendré piedad! ¡No tendré piedad! ¡No tendré piedad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hurra! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Poder! ¡Ah! ¡Yep! Dos, ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Fantástico! ¡Gracias! 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 ¡Todavía puedo conseguir más! ¡Gracias! He de reconocer que lo has hecho genial Espléndida actuación. ¡Suscríbete al canal!